¡Suscríbete al canal! ¿Puedo olerlo? Hay otro nido, sí. Hay que armarlo. ¿Otro nido? Vamos. Ah, hay otro. Hora de arder. Otro nido. Hasta que se salga de otro nido. Voy a armarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra minigrabadora Sí, por la cantidad que dejó Nero por aquí Un inyector Los de Nero tenían cosas buenas Nota de campo 2069 Siguiendo algunos informes Que mi supervisor me envió Del equipo de vigilancia Se han detectado patrullas de la milicia En ocho ocasiones distintas en esta ubicación Lo que no sería relevante Con la excepción de que no la han convertido En cenizas Así que, en fin Eso trajo la atención de mi supervisor Resulta que estaba en lo correcto al señalar esto El sitio designado 307 Una casa de vacaciones de los años 50 Se ha convertido en el nido De un grupo de adolescentes infectados Aproximadamente entre 8 y 12 individuos Según los patrones de migración Los resultados de los análisis de sangre realizados a dos hombres De aproximadamente entre 13 y 11 años de edad Muestran anticuerpos y proteínas antivirales Que en realidad no podemos identificar El laboratorio aún dará más ¿Conclusión? Alguien en la milicia está haciendo experimentos con estos chicos ¿Quién estaría haciendo eso? ¿Y por qué? Su nombre es Sara ¿Y por qué? Bueno Porque está tratando de acabar con esos pedazos de mierda Y yo le ayudaré ¿Quién está tratando de acabar con esos pedazos de mierda? ¿Quién está tratando de acabar con esos pedazos de mierda? ¿Quién está tratando de acabar con esos pedazos de mierda? ¿Quién está tratando de acabar con esos pedazos de mierda?